Nosotros seguimos diciendo lo mismo. Todavía estamos a tiempo de llegar a un acuerdo de coalición con SUMAR. Desde Podemos siempre hemos apostado por la unidad. De hecho, a la vista está de lo que es el espacio de Unidas Podemos. Creo que Podemos siempre ha sido el partido político que más ha tejido, que más ha hecho por articular espacios políticos amplios, plurales y diversos. Seguiremos en esa senda. Por eso decimos que todavía estamos a tiempo de llegar a un acuerdo de coalición con SUMAR. ¿Y qué es lo que falta? Lo que nosotros sabemos es que Yolanda Díaz todavía ni siquiera ha terminado de organizar su partido. Con lo cual, una vez que Yolanda Díaz organice su partido, nos sentaremos a escucharla y creemos que todavía estamos a tiempo de poder llegar a una coalición con SUMAR.